Estando coordinados con la inspección y vigilancia, para una reacción inmediata, algún problema que se llegara a dar con algún comercio ambulante o algún comercio local. ¿Van a manejar algún listado de precios especial ustedes? Más que nada nosotros invitamos a la gente a que ponga los precios a la vista y que cumplan con ese precio. Ese más que nada es la tarea de nosotros y estar revisando que estén cumpliendo y que estén cumpliendo con los requisitos que solicita Profeco. ¿En las fiestas pasadas se aplicó alguna sanción? Porque suponemos que son los mismos vendedores los que se van a instalar en la celebración de las fiestas pasadas. Hubo quejas, algunas por el maltrato que se le da a la gente más que nada. Pero igual, o sea, nosotros hacemos los exhortos, ponemos los teléfonos de algunos verificadores para cualquier tipo de queja o la misma área de inspección y vigilancia nos hacen el llamado y ya nosotros acudimos ahí y pues ahí mismo se arregla la situación. Más que nada por el tipo de comercio que es, tenemos que darle una solución pronta a la ciudadanía, que es la tarea que nos han encomendado por parte de la presidencia. Gracias.